Las cartas sobre la mesa, un programa de Infogast, un medio de comunicación digital independiente que busca, no solamente buscar, entregarle perspectiva, análisis, información. El Mundo TV está desde Antofagasta hasta Los Lagos. También hay otras plataformas de cable que nos emiten desde Arica Punta Arenas. También está Nueva División, Telecauquenes y, por supuesto, Radio Nunguén de Concepción, a quien siempre agradecemos la gentileza de poder emitir nuestro programa por sus ondas radiales. Y, por supuesto, también, si usted prefiere, también nos gusta a nosotros, aquí se metá a X, el ex Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, donde también puede ver los contenidos de Infogast y las cartas sobre la mesa. Y si lo hace, no olvidarnos un clic, que es muy importante, para poder mantenernos en el sistema, en esto, como se dice hoy día, en el ecosistema digital de la información. Y también agradecemos, por supuesto, a Joyería Aurus, una joyería que está desplegada de Arica Punta Arenas y que nos ofrece no solamente todo lo que es propio de una joyería, relojes, joyas, etcétera, sino que, además, nos ofrece eso que nosotros recomendamos muchísimo esas barras de oro, 18 quilates, de distintos valores accesibles completamente y que pueden ser un buen regalo, pueden ser un buen presente, pueden ser una buena decisión de ahorro para poder mantenerla, considerando que el oro no se desvaloriza y se transa en cualquier minuto. Y eso le ofrece Aurus. Así que visite la página de Aurus para que vea qué es lo que nos puede ofrecer en todo ese ámbito del ahorro a la inversión. El análisis nacional, yo creo que hoy día está marcado por varias cosas. La primera de ellas, sin lugar a dudas, es la instalación ya concretamente de las actividades principales asociadas a la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado del año 1973, con una serie de programas en la televisión, en los medios de comunicación, particularmente en el gobierno, donde el gobierno ha planteado su estrategia, su política y lo que es una política nacional para poder ubicar a los detenidos desaparecidos cuyos cuerpos no han sido habidos, solamente un poco más de 350 están identificados, hay falta más de 2.000 que estarían en condiciones de poder saber dónde están. La búsqueda de todos los detenidos desaparecidos se ha transformado en un eje de parte del gobierno donde la oposición no se ha hecho parte, no asistió a la ceremonia correspondiente. Pero como sea, lo relevante es que tenemos que los 50 años van a estar marcados por un acto que solamente va a estar el día 11 de septiembre, donde van a venir pocos mandatarios o pocos jefes de Estado, no obstante que dos presidentes de América del Sur van a viajar especialmente, el de Argentina, Alberto Fernández, que se va a dar un viaje desde la India para poder llegar acá. El de Fernández se lo encargaré el día 11, pero también va a llegar Gustavo Petro en el campo de Colombia en términos de darle fuerza al gobierno de Boric en la conmemoración de los 50 años. Han habido una serie de actividades de diversos tipos de naturaleza, pero se ha notado la descoordinación y también se ha notado un poco lo que es la falta de impacto que ha tenido eso a nivel nacional e internacional. Si bien es cierto, las principales cadenas noticias a nivel mundial, a la Doche Vélez, la France TV, la tradición de radio francesa, a lo propio, ha pasado con otro, a la BBC, etc., han dado una cobertura a estos 50 años, lo han dado desde el punto de vista histórico lo que significaba y lo que significó para Chile, para la ciudadanía chilena. La Unión Europea también se ha hecho parte. Como sea, hay un marco de referencia donde se suma y se reconoce la importancia de los 50 años y ahí el contenido de esa importancia es probablemente notar los cambios. Gran parte de los países europeos y muchos de los líderes chilenos están en la idea de que esto no debe ocurrir y que eso significa fortalecer la democracia. La división está respecto a si el golpe de Estado es responsabilidad solamente de los militares o también de la clase política. Y es ahí donde hay toda una discusión. Yo lo que es obvio, en sentido común, es que la democracia hay que defenderla y si la democracia no tiene los recursos y las capacidades necesarias para poder resolver los conflictos, claramente se abre una vía violenta. Y la vía violenta eran simplemente dos, o una revolución asociada a una guerra civil o un golpe de Estado. Ninguna de las dos es buena solución. En consecuencia, si hay algo que rescatar de estos 50 años es que la clase política y quienes tienen la capacidad de decisión tanto a nivel de Estado como a nivel privado necesariamente deben ser capaces de contribuir justamente esta capacidad de resolver los conflictos en términos democráticos. Hay mucho más que decir en este respecto, pero eso lo vamos a dejar ya para la próxima semana. También es importante en lo nacional destacar hoy día lo que es la situación en el Consejo Constitucional donde ya se están discutiendo las enmiendas, algunas enmiendas que tratan de colocar y instalar nuevamente parte de los debates que se dio en la Convención Constitucional del año pasado. Hay otros donde se está mirando con mucha atención lo que está haciendo republicanos y con Antonio Kass que ha tenido, yo diría, un razonable silencio, un tomado distancia, pero ya estamos llegando al momento de la decisión. Y es aquí donde el principal desafío es saber si entre las fuerzas de derecha, republicano, que llevamos a más socialismo democrático y las fuerzas que representan al gobierno, independiente de cuántos son los que están presentes en el Consejo Constitucional, tienen o no capacidad de llegar a acuerdos en temas esenciales, dejar afuera aquellos temas que dividen y que podrían ser abordados mediante leyes a partir de la Constitución y donde la Constitución dé justamente el paraguas para que se busque la armonía política que Chile necesita. y es ahí donde se requiere la inteligencia, o sea, la capacidad de colocar los elementos principales en la Constitución sin intentar resolver los conflictos que son imposibles de resolver en esta Carta Fundamental, sino asegurar que la Carta Fundamental brinde los instrumentos necesarios para superar las diferencias que hay entre una izquierda de hoy día que tenemos muy dura, una derecha también muy dura, pero que probablemente no es necesario que todo quede expresado en la Constitución, sino que los principios que motiven justamente la forma de resolverlo. Yo creo que ahí hay un tema y con eso finalizamos este tema pequeño, este pequeño vistazo nacional a nuestra política. Sí, sin lugar a dudas una de las cosas que más preocupa la mayoría de la ciudadanía, y yo diría no solamente de la ciudadanía sino de la autoridad. A ver, desde hace un tiempo hasta Marta hay todo un debate acerca de la permisología como se ha llamado, pero se trata básicamente de la inversión extranjera y la cantidad de burocracia que deben pasar en Chile para poder concretarla. Y eso probablemente tanto usted como yo considera que es muy importante. Sin embargo, hay también otras cosas que son mucho más domésticas, si usted gusta, más cotidianas, que tienen que ver con la cantidad que uno tiene que hacer en notarías y uno como ciudadano que quiere hacer alguna cosa, cualquier trámite, le pide, no, tiene que ir a notar. Tiene que ir a notar y tiene que pasar por la notaría y uno tiene que ir a la notaría, hacer la cola, hacerse el tiempo, pedir permiso en el trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, entonces uno la pregunta es, bueno, si tenemos una ley de transformación digital en el Estado, que supuestamente debe estar completamente implementada en noviembre del año 2024, si tenemos compromiso con el gobierno digital, si tenemos una ventanilla única, tenemos clave única, tenemos una serie de incentivos ciudadanos para hacer los planes directamente, ¿por qué las notarías no se suman a eso también? y no hacen la vida más fácil en muchos sentidos. Bueno, para comenzar de eso, y lo que significa una ley que está en el Congreso, hemos invitado a una notaria ya con 22 años de experiencia como notaria hasta en varias partes, es abogada, por supuesto, nos referimos a Valeria Ronchera, quien le agradecemos a la gentileza aceptar nuestra invitación. Ella no solamente es notaria desde hace 22 años, como le decía, ella es notaria titular, actualmente la décima notaría de Santiago, y además ha desarrollado toda una actividad de investigación y de formación académica en lo que es transformación digital y inteligencia artificial asociada justamente a la labor de los notarios y como los notarios, que son los que dan fe de los actos públicos, pueden ayudar muchísimo más. Ella es profesora de los diplomados de la Pontifícita Universidad Católica de Chile, invitada normalmente a diversos eventos en América Latina, justamente sobre todo este tema, y es presidenta de la Fundación Reino Notarial. Valeria, un agrado saludarte, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Un agrado poder contar y compartir contigo y todos los que nos están escuchando este espacio y el momento para poder tener una conversación sobre este tema tan complejo que es realmente, pero al mismo tiempo también con una pequeña exposición o explicación y conversatorio sobre el punto de lo que significa el notario en la vida de los ciudadanos puede ser entendido y se puede facilitar un poco más esta labor que nosotros cumplimos en el día a día de todos los ciudadanos. Bueno, uno de los temas que tú estuviste recientemente exponiendo en la Comisión del Senado que está habiendo un proyecto de ley. Dime, ¿cómo llegaste al notario tú, José Valencia? Claro, porque tú tiraste el derecho, obviamente quizás ejerciste en algún minuto, digamos, ¿cómo ha sido esa historia tuya? La verdad es que, mira, las cosas de la vida no fue una decisión tan abiertamente impuesta como que me haya tomado la decisión de ser notario. Simplemente, dentro de mis funciones desde la que estaba yo estudiando en la universidad, siempre estuve relacionada como más bien con el área pública, con el concepto del Estado, realizando diversas funciones como empleada, suplente, de diversos estamentos y como consecuencia de eso fui comprendiendo que existe, dentro del Estado, existe una cierta labor que va directamente con el ciudadano y el sistema notarial es eso mismo, uno tiene esa cercanía el día a día con el ciudadano en donde uno puede entregar esta cosa del concepto del servicio público, entendiendo que cumplimos una función pública por un nombramiento por parte del Estado donde administramos la fe pública del Estado. Entonces tenemos un contacto directo con el ciudadano y en base a eso tomo la decisión de postular a un cargo luego de exámenes y concurso público y cumplir varios requisitos que se deben, que es bastante complejo y exigente al hoy y pasar todas esas barreras luego en la Corte de Apelaciones respectiva genera una terna con respecto de todos los postulantes y luego de eso el Presidente de la República nombra el cargo de notario público propiamente tal y uno ingresa a la carrera. Esta es una esta es una carrera el notario depende de la del Poder Judicial tiene un estatuto como mixto como que dependemos de por judicial pero somos representantes del Estado también pero al mismo tiempo tenemos un área y una parte en donde nosotros nos relacionamos con los trabajadores con el estatuto del Código del Trabajo ¿ya? Entonces es un estatuto bastante mixto y que hay que tener conocimiento y hay que tener un cierto grado de formación bastante más técnica en el área para poder postular y ejercer el cargo de notario propiamente tal ¿ya? Entonces José Ábala te entiendo bien el notario es el representante del Estado frente al ciudadano para que éste pueda validar todas sus actividades o acciones que comprometen digamos sus responsabilidades sus compromisos con otra gente que puede ser una empresa puede ser otra persona estamos hablando de la compra venta de terreno que probablemente muchos de los que nos ven han tenido que ir al notario para poder hacer la escritura a dar poder a un abogado incluso en fin hay una cantidad de trámites impresionantes o sea el notario finalmente es una persona que es el nexo entre la conservación del bien común y la fe pública que el Estado debe asegurarle a cada individuo o cada persona para que pueda realizar las actividades de cualquier naturaleza que quiera hacerla y para que efectivamente eso tenga que ir dividida efectivamente 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 nosotros estamos entre estamos dentro de aquellos organismos del Estado que tenemos el primer contacto con el ciudadano el ciudadano como que no comprende esta cosa no comprende qué es lo que hace el notario el notario participa en la base del sistema jurídico del ordenamiento jurídico latino que es un ordenamiento que rige en más de 120 países del mundo es un ordenamiento bastante poderoso importante y este sistema el sistema notarial está en la base porque precisamente como tú bien dices nosotros participamos cuando se genera el acto cuando nace el acto entonces tenemos que velar se nos entrega cuando a nosotros nos nombren la administración de esta fe pública ha estado en todo es decir toda la economía todos los actos jurídicos personales desde una simple declaración jurado la gente dice una simple declaración jurada pero esa simple declaración jurada puede ser relevante y fundamental para una persona determinada que necesita solicitar algún beneficio social por ejemplo entonces nosotros debemos representar a la fe pública del estado y como consecuencia de eso cumplimos este deber del estado que es el bien común tenemos que entender eso como servicio público para que el ciudadano tenga el resultado deseado porque participamos en este eslabón dentro de la primera línea como que dice ya una cosa así de las instituciones que se relacionan con el ciudadano directamente antes de entrar un poco al fondo de lo que es el proyecto de ley hay quienes dicen que los notarios son privilegiados porque son pocos ganan mucha plata digamos un poco menos tienen el monopolio y de alguna forma lo tienen ¿qué tan cierto es eso? porque yo imagino que el notario posee un edificio de cuatro pisos me imagino que no es tan así o lo es no es mediano es relativo porque existen existen diversos tipos de notarios en donde hay que distinguir primero notarios que son que funcionan por ejemplo en el centro de Santiago que tienen un tipo de cliente o acceso determinado con unas características de documentación determinada más compleja por ejemplo hay otros notarios que no necesitamos irnos a los ejemplos así como de Juan Fernández de estas cosas tan difíciles sino que si nosotros vamos hacia el área sur es decir hacia San Miguel por ejemplo esa relación del notario ya es diversa con el ciudadano y ese notario es mucho más pequeño es más bien de mesón como quien dice menos escrituras públicas entonces el ingreso ahí no tiene ninguna relación con el ingreso del notario de Santiago por ejemplo del centro de Santiago son distintos y lo mismo pasa por ejemplo con un notario de para qué hablar si nos vamos un poquito más hacia afuera es decir no sé a las partes más rurales se hace cada vez más difícil más pequeño efectivamente no somos tanto aquí en Chile el sistema notarial se llama de número cerrado es decir existe un número determinado de cargos a los cuales se postulan y a medida que vayan quedando vacantes sea porque uno murió una persona se renunció o simplemente porque un notario de una localidad postuló a otra localidad que es de mayor categoría dentro de la carrera porque nosotros tenemos tres tipos de notarios que son de tercera de segunda y de primera categoría es lo mismo como los escalafones así del estatuto administrativo ¿ya? y obviamente requieren distintos conocimientos es decir más que conocimientos requieren ciertas habilidades diferentes porque no es lo mismo un notario por ejemplo de comuna colina colina es una notaría que es 100% caracterizada y clasificada dentro de la tercera categoría y ahí tiene que tener conocimientos más rurales de otro tipo de actos jurídicos que se ejecutan que por ejemplo en Santiago no se ven se ven otros tipos de contratos sin embargo por regla general uno debe postular a ese tipo de notaría para luego después de un tiempo con las calificaciones con los exámenes poder postular a un cargo como de segunda categoría por ejemplo y para luego postular a un notario después de primera categoría para luego tener ya estar asentado no sé por ejemplo Concepción un notario de Viña o de Santiago de San Miguel son ejemplos de como el tope de la carrera es como el notario que ya llega hasta el tope de la carrera Pregunta así de ciudadanos ¿Quién controla los notarios? ¿Quién los fiscaliza? ¿Hacen lo que quieren? ¿Hay alguien que lo está mirando? Si el notario comete un error o comete un fraude o lo que sea ¿Quién se da cuenta de eso? ¿Qué pasa con ello? Mira el tema de la fiscalización es bien está nosotros los entes fiscalizadores también dependen de acuerdo a la categoría o a este estatus donde nos encontramos los notarios de primera categoría así como en el que soy yo o los de como dije de Valparaíso o San Miguel nos fiscaliza un ministro de la corte de apelaciones donde cada dos meses se instala en la notaría va y solicita la documentación y hace una revisión de acuerdo a un acta tipo que está elaborada por la corporación administrativa del poder judicial y visada por la corte suprema y en base a esa acta nos regularizan y nos fiscalizan desde cosas así bueno que esté la documentación las escrituras públicas que estén los impuestos pagados porque el notario dentro de las cosas que hacemos es que somos recaudadores del fisco de todos los impuestos y además tenemos que fiscalizar que ciertos impuestos de ciertos contratos también estén pagados por ejemplo los impuestos de las contribuciones cuando se venden las casas entonces todo eso nos fiscaliza el nos revisa el ministro visitador también nos revisan temas que están relacionados con los contratos de trabajo de los personal que estén pagadas las cotizaciones que estén hemos dado cumplimiento con todos los informes que debemos enviar permanentemente con los otros entes del estado nos relacionamos obligatoriamente es decir no porque una persona va hacia un papel pagaré por ejemplo entra el mesón lo firma lo autoriza y la persona se va y para esa persona ya se le terminó el trámite sin embargo nosotros los notarios tenemos que estar relacionarnos sí o sí con el servicio de impuestos interno con la unidad de análisis financiero y otra entidad en donde debemos estar mandando permanentemente información relacionada con todos los actos que suceden en la notaria también nos fiscalizan incluso hasta la infraestructura y cosas de esa naturaleza después tenemos los de capital de provincia y los de comuna dependen del juez de un juez y tienen que unir y siguen siempre esta misma acta que es como un acta genérica confeccionada por la corporación y visada por la Corte Suprema o sea para decir que llega con un checklist cuáles son los documentos las numeraciones porque hay folios porque una serie de cosas para hacer lo que se llama técnicamente la trazabilidad de cada documento y evitar la falsificación imagino que es un tema importante exacto pero es complejo cuando ciertos papeles en físico no quedan en registro sino que ciertos actos en el sistema físico cuando los documentos son en físico hay que distinguir las escrituras públicas siempre quedan en resguardo y es lo que nos dice el código cuando nos define que debemos otorgar las escrituras públicas anotarlas en un libro que se llama libro de repertorio que es un número cronológico y desde todos los años empieza desde el 1 y luego de eso tenemos que empastarla y una vez al año mandarla al archivo judicial que corresponda pero el documento privado en físico no queda respaldo a diferencia de los electrónicos que son más fáciles de fiscalizar incluso entonces ahí en base a los sistemas antiguos de fiscalización cuando no existía la modernización o la tecnificación se verificaba como tú bien lo dices con este checklist y se ven los documentos sistema tecnológico como que le ha faltado hoy en día a la fiscalización agregar estos otros antecedentes que son fundamentales fundamentales bueno a ver un poco ya el tema en la red notarial en la fundación notarial ustedes hay que investigar imagino yo que hemos a ver los notarios están todos de acuerdo en sumarse a la digitalización porque finalmente ahí hay todo un tema donde pueden haber muchos trámites gratuitos fáciles de hacer y por lo cual la audiencia está pagando o sea cómo ha sido este proceso al interior del mundo notarial donde una parte hay cuestionamientos como ciudadanos muchas veces en términos de sumarse hay un proyecto de ley ahora en el Congreso que tiene más bien un sentido más bien económico más que social a mi modo a mi entender pero yo creo que los notarios también de alguna forma se resisten al cambio y tú has sido un poco pionera en poder avanzar en términos de colocar la digitalización la transformación digital la posibilidad de hacer más rápido esos trámites cómo está ese escenario en el mundo notarial en el mundo notarial mira acá la verdad es que va a estar bastante dividida la cosa en teoría digámoslo así en teoría como paradigma genérico todos quieren de alguna manera estar tecnificados el punto es que no saben cómo y existe un poco de falta de conocimiento de lo que es realmente la firma electrónica avanzada y cómo operan y cómo funcionan y cómo transitan los documentos en la red y también falta un poquito más allá desde mi punto de vista y es lo que nosotros siempre vemos es lo que se está impulsando que es nuestra obligación como volvemos al punto inicial parte del estado debemos sí o sí modernizarnos de acuerdo a la actual técnica de la tecnología no necesitamos ley para eso en ningún caso porque es una obligación dentro de nosotros porque hay un principio esto muy antiguo de 1954 dentro de uno del año 1954 que se promulgó en el tercer congreso internacional de la unión internacional del notariado latino que nosotros somos parte de esa institución incluso estuvimos presentes como Chile en ese congreso en el año 1954 en donde se reconoce la autonomía del derecho notarial con sus principios que lo regulan y que son los que nos tienen que regir a nosotros y dentro de eso existe uno que habla en donde nosotros estamos obligados a hacer como más vivo vivificar la norma jurídica y humanizarlas entendiendo que la conducta de la persona va modificándose de acuerdo a la actualidad sin embargo el contrato es el mismo y en base a eso nosotros tenemos que necesariamente modernizarnos en este caso tecnificarnos por eso no necesitamos ley porque es una obligación propia del sistema notarial y de los principios rectores del derecho notarial de manera universal eso como que no se sabe muy bien acá en Chile la verdad ha habido poca poca investigación nosotros en la fundación hemos estudiado investigamos como efectivamente una de las funciones que hacemos investigar capacitarnos también difundir y precisamente falta este concepto nosotros acá en Chile somos excesivamente legalistas primero la ley necesitamos una ley para y la verdad es que hay cosas que no no necesitan nosotros estamos obligados a modernizar entonces existe un poco de resistencia en cambio efectivamente existe se piensa que como que nos van a quitar funciones la verdad es que no es que nos van a quitar funciones sino que tenemos que unirnos con los diferentes actores del medio para poder cumplir efectivamente la función es decir no tenerle miedo a la tecnología sino que es una herramienta que nos ayuda y que efectivamente permite tener mayor seguridad y mayor certeza al haber trazabilidad del proceso a nivel computacional y eso significa tener plataformas de base de datos que puedan ser compartidas los lenguajes o los elementos necesarios para poder comunicarse interactivamente con servicios de puerto interno tesorería conservar las raíces ministerio de justicia poder judicial en fin ustedes interactúan con muchas otras plataformas por lo tanto si ustedes no se modernizan a incorporar tecnología va a haber un desfase impresionante porque vamos a terminar un poco con lo que nos pasa muchas veces a los ciudadanos que uno va con la clave única en una parte ingresa feliz le dicen que se yo y después no tiene que venir entonces entonces al final al final terminamos la presencialidad con todo el tiempo que eso significa que si yo para poder hacer un trámite que uno podría hacer como vía digital ¿cuál es la posición de usted en lo que está discutiendo el Congreso ahora respecto a estos cambios? Bueno la verdad que con respecto a estos cambios el actual proyecto que se está tramitando y que fue aprobado en la comisión de manera general bastante crítico porque consideramos que el proyecto la verdad es que como que nació muerto porque es excesivamente regulatorio y hay ciertas áreas de la técnica que no se pueden regular por ley porque llega tarde es decir se dista la ley y ya está muerta ya está totalmente obsoleta entonces con respecto al tema del proyecto de ley existen varias falencias para poder cumplir los fundamentos y los objetivos propios del mensaje del proyecto de ley porque el mensaje del proyecto de ley aspira varias cosas que son muy positivas que por ejemplo mejorar aumentar por ejemplo la competencia en el medio en base a a crear por ejemplo mayores estándares de mayores estándares de más competencia más más cargos por ejemplo se les ocurre dentro de esto está la creación de los fedatarios la verdad que los fedatarios es como lo mismo pero en más pero no no existe una obligación de en base a lo que realmente hace el notario porque no está pensado cómo integrar el proyecto porque efectivamente no entiendes todo esto de la de la comunicación con las otras entidades del estado que esto es lo que yo te decía de que nosotros vienes tú haces tu papel firmas tu pagaré te lo autorizo y después tú te vas y hasta ahí quedó perfecto pero es una es un área es una cara de la moneda después está la otra cara de la moneda en donde nosotros tenemos que conectarnos con el estado entonces el estado está desconectado con nosotros y nosotros estamos desconectados con el estado porque no está conceptuado una una legislación integrada esto de la transformación del estado nosotros no estamos como sistema notarial no estamos considerados como la integridad completa de la transformación del estado lo lo que se aspira en el proyecto es más bien eficiencia económica sin embargo se le olvida en la función social que cumple el notario que es fundamental que le da la certeza y sirve de base en el ordenamiento jurídico porque si un contrato está malo va a ser ese contrato no solamente no va a servir a las partes sino que además genera otros otros efectos que están relacionados con crear costumbre crear bases para doctrinas y luego de eso para poder incluso ser fundamento para una ley futura entonces no si lo liberalizamos cien por ciento esto se se va se debilita se debilita cien por ciento el sistema chileno más que el sistema notarial entonces está complejo no está complejo a ver antes hay quienes dicen yo por lo menos diría ah pero el tema es fácil porque sabemos hablamos más notaría entonces con eso con eso distribuimos la demanda ah mejor iba a ser más rápido esa es una solución no estamos hablando realmente de un volador de luces que la verdad que no va al fondo del problema si nosotros consideramos que no no va no resuelve el fondo del problema porque el regula forma esta esta conciencia de creamos más notaría pero cómo vas a regular el mercado si no estableces una una regula si no regulas porque dentro del mercado para hablar en económico dentro del mercado notarial debe haber una regulación para que establezca ciertas normas de funcionamiento y para eso tienes que entender qué es el notario realmente con quién se relaciona cuáles son sus competencias cuáles son las habilidades sino cómo lo vas a fiscalizar cómo vas a mejorar supuestamente esta esta competencia si no estableces ciertos ciertas estructuras o normas para que efectivamente haya competencia porque ya nombremos más notarios pero si seguimos con el mismo sistema es decir de nombramiento de fiscalizaciones o los que se están proponiendo no se regula el fondo porque no se sabe qué se va a fiscalizar qué va a ser cómo cómo qué funciones va a cumplir el fedatario las mismas que el notario o no qué pasa con los impuestos los va a fiscalizar el fedatario o no entonces no es llegar y crear así como lleguemos y creemos efectivamente necesitamos más notarios eso es una realidad eso es una realidad yo creo que hay que distinguir entre una función que se ejecuta de manera tecnológica y otra función que se ejecuta de manera física y para la física debe haber la oferta de más notarios para todas aquellas personas que requieran ir o que les guste ir presencialmente a realizar un contrato en la notaría no les podemos eliminar esa oferta tampoco no porque además o sea a ver en este estoy de acuerdo en breve ¿es posible tener una notaría virtual solamente? no 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 yo yo mira yo estoy yo yo internacionalmente existe una una doctrina bastante importante específicamente más bien del derecho administrativo que se que propende a esto de la cien por ciento todo digital entendiendo que el estado no puede obligar al ciudadano a que solo tenga que tramitar por alguna plataforma porque siempre tenemos que pensar en el ciudadano que no es tecnológico por ejemplo alguien del sur o alguien del norte que esté en un pueblo o no necesariamente una persona que esté en un pueblo sino que un ciudadano comunico que no le gustan los sistemas y le gusta ir físicamente y hacer su trámite físico en la ventanilla única que le pongan el timbre entonces el estado como concepto dentro de la transformación del estado siempre debe tener una oferta de ventanilla física y una ventanilla electrónica cosa que el ciudadano puede elegir entonces esto de cien por ciento cero papel que es una de las unas normas que viene a potenciar como quien dice la transformación la política pública dictada de la transformación del estado del año 2004 la verdad es que nosotros no somos partidarios seguimos el alineamiento internacional de derecho administrativo en ese sentido es decir que deben haber las dos ofertas siempre siempre porque en el fondo uno dice bueno tengo clave única o sea tengo una identidad digital pero esa identidad digital me sirve a veces no me sirve para todo después tenemos los temas de seguridad porque finalmente hay quienes dicen no si hablamos en otra día tenemos que usar la plataforma blockchain que evite que alguien se meta o haga todo eso ahora yo con la inteligencia artificial yo me imagino yo necesito un certificado para poder para poder ir del país o hacer un contrato de arriendo y la inteligencia artificial me pide los datos y después me presenta el escrito con lo cual yo no voy al abogado ni cosas aparecidas en la notaría me pasa un formato eso está considerado dentro de todas estas conversaciones porque estamos hablando de cómo superamos todas las trabas del pasado pero el futuro se nos viene encima exacto mira en el proyecto la verdad que no el proyecto de ley no se dedica a regular muy detalladamente incluso que tengamos página web eso no es para ley o sea como cómo lo vamos a poner por una ley ya no todos tienen que tener página web a los notarios nos piden y nos dicen no esta cosa es la ciberseguridad pero se les olvida lo mismo que pasa con el estado o las otras plataformas públicas lo mismo por ejemplo la plataforma del poder judicial cuando fue hackeada porque te acuerdas el año pasado si no me equivoco que fue hackeada y estuvo bastante complicada bueno la verdad es que falta un concepto o unificarnos en las buenas prácticas el uso de la identidad digital esto también internacionalmente ya en el Reino Unido y en una investigación que del año estas son dos investigaciones del año 2020 Reino Unido dictó o se puso de acuerdo con su gobernanza con el gobierno de perdón de Inglaterra en donde se dictaron 20 puntos y principios para el buen uso de la identidad digital y en base a eso porque hay que unir hay que unificar el concepto porque no se sabe que es bien la identidad digital se confunde entre la firma avanzada y la firma simple no la gente dice si con firma simple da lo mismo no da lo mismo porque tiene menos seguridad entonces hay que ir unificando hay que ir estudiando hay que masificar y hay que como ir evangelizando un poquito de los conceptos y de los criterios para poder transitar y tramitar por la web porque hoy en día todos nosotros transitamos por la web y celebramos todo tipo de contratos desde que hacemos un click entonces va más allá que de un concepto de una declaración jurada o de un contrato entonces tiene que haber un concepto de mejor seguridad efectivamente de unificación de identidad digital y de integralidad de sistema de legislación pensarla de manera integral porque esto abarca no solamente al notario mismo sino que al ciudadano al ciudadano completo es decir a la sociedad genérica nosotros los notarios participamos dentro somos parte del engranaje de la economía del país entonces no es llegar y cualquier cosa los bancos también tienen que cumplir cierto grado de seguridad entonces va y el beneficio o el perjuicio es al ciudadano es a la sociedad completa entonces es bastante más más profundo el el pensar en hacer una una modificación que efectivamente cumpla y le sirva al ciudadano porque ese es el objetivo el objetivo es una modificación que beneficie al ciudadano y que no que lo perjudique o sigamos en lo mismo pero con otros nombres a mí me da la impresión con lo que tú dices con lo que he podido leer a este respecto que dicho se pasa es un tema que sigo por esa por casualidad yo me digo mucho más los temas estratégicos pero es evidente de que si estamos en la idea de que hay un Estado que está más cercano a la ciudadanía y transformación digital va justamente con ese objetivo es decir que el ciudadano puede interactuar fácilmente con el Estado y que la actuación es que haga a través de las plataformas digitales queden validadas y nadie las pueda desconocer pero cuando tú me estás hablando de que las notarías no están consideradas en esa plataforma el registro civil también ha sido hackeado o sea es decir digamos tú realmente no sé en el caso tengo que validar mis títulos pero no tiene acceso a la base entera de educación o va a ser una base de datos y está totalmente desactualizada entonces claro el notario el notario finalmente tiene que darle una respuesta al ciudadano porque si el notario no da una firma no va a autorizar un documento me corta todo el resto de trámites que yo debo hacer y que parte de esa fe pública entonces esta idea de una notaría el servicio del servicio que no está incorporada adecuadamente en la discusión que tenemos hoy día me equivoco en eso no es tal cual como lo comenta es tal cual tal cual lo que has leído y has visto efectivamente es así y es lo que nosotros como fundación estamos señalando y estamos tratando de hacer lo más público posible porque no estamos considerados porque es un par de la integridad integralidad del sistema del ordenamiento es decir se hace una modificación parcializada es decir se modifica no sé una ley X por ejemplo salió hace muy poco hace un par de meses atrás se dictó la ley de desnotarización y se desnotarizan ciertos trámites ¿cierto? y se publicó etcétera pero la verdad es que esa ley tampoco es muy es más bien un poco más como de publicidad porque no trae un efecto real al ciudadano común son ciertos trámites que no son los trámites comunes del ciudadano por ejemplo entonces se modifica se tramita una ley pero que se desnotariza por una parte y por el otro lado se quiere regular entonces ¿cómo se entiende eso? ejemplo tenemos externalidades negativas importantes que afectan al sistema lo mismo Poder Judicial y eso también yo lo he mencionado el mismo Poder Judicial es decir nosotros como tenemos esta fiscalización por parte del Poder Judicial queremos avanzar en modernizarnos pero al mismo tiempo nos exigen más requisitos que los que la misma ley indica para poder realizar una modernización por ejemplo dentro de nuestro sistema le voy a poner un ejemplo bien común nosotros llevamos un libro de repertorio donde anotamos cada vez que se hace una escritura esto es una obligación legal el código orgánico de tribunales dice que se debe anotar físicamente en este libro todavía se tiene que llevar en físico siendo que todo es computacional entonces hay ciertas cortes de apelaciones del país que fiscalizan a los notarios y que los notarios llegan por sistemas computacionales simplemente por gestión interna ni siquiera pensamos en esta forma sino que por gestión de procesos internos solicitan y hacen las anotaciones en el sistema computacional interno pero después tienen que hay que escribirlo físicamente en el libro y es porque la corte cuando te fiscaliza te pide el libro físico siendo que lo llevas en el electrónico entonces por ejemplo tenemos otro problema por ejemplo ciertas plataformas en donde nosotros nos conectamos Servicio Impuesto Interno realizó una mejora en el formulario 24 que es el formulario con el que se pagan los impuestos de timbre y estampilla es decir de una letra o de un pagaré pero no nos consideraron en la generación de esta plataforma entonces tenemos problemas en el acceso entonces es como decir no no entienden que es lo que hacemos nosotros los notarios yo creo que por ahí va ya nos quedan pocos minutos pero yo me imagino los notarios son un obstáculo en esa mirada que se tiene son un obstáculo para que las cosas funcionen un poco para decir lo que pasa al Servicio Nacional de la Aduana usted no fiscalice preocúpese que los containers entran y salgan pero no no entres fiscalizarse el contrabando desaparecida y cada vez más la realidad te golpea de vuelta es decir o sea se necesita que alguien valide todos esos procesos la validación de esos procesos no todos requieren presencialidad no todos digamos por lo tanto tiene que haber una coherencia en la identidad digital del ciudadano tiene que haber una que se yo no sé la firma la firma avanzada debería hacer un servicio del Estado al ciudadano y no obligar al ciudadano comprar la firma avanzada por lo menos es lo que dice ese sentido común y hay cosas como también dice que son administrativas con las actuales leyes se pueden así no requerimos tener más leyes para algo que es común no sé que sería como la conclusión ¿no? Exactamente exactamente no 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 participamos en las generaciones o creaciones de de alguna modificación o mejora sustantiva o o procedimental no los consultan a los operadores del sistema en donde nosotros podemos decirle perfecto si vamos a si Servicio Impuesto Internos quiere tener esta mejora y salir del papel y va a ser por plataforma el formulario pregunta ¿no? Tuvimos una experiencia con el Servicio Impuesto Interno donde yo participé directamente con la fundación en donde estuvimos un año procesando en otra área misma del servicio y funcionó de maravilla porque fueron tomando en consideración algo operativo que no es ley era otro formulario en ese formulario perfecto pero para este otro no nos consideraron entonces no existe una unidad de criterio no existe una unificación creen que el notario como que no saben lo que hacen si ese es el problema no saben bien cómo funcionamos cuál es lo gravitante lo fundamental en él dentro del sistema y la interactuación la interacción que tenemos con el medio no solamente con el Estado sino con entidades con otras entidades las entidades particulares y qué pasa con la por ejemplo con todo el área hipotecario que también podría decir todo es electrónico llega el notario físico entonces vamos nuevamente porque no no estamos considerados no sabemos no saben lo que hacemos y eso es lo que falta comprender realmente qué es el notario cómo funciona cuál es la función con quién nos interactuamos qué hacemos cómo lo hacemos porque si no ¿qué nos van a fiscalizar? ¿un checklist? ¿pero realmente estamos dando el servicio real al ciudadano? ¿le estamos dando estamos dándole respuesta al ciudadano? ¿estamos cercanos al ciudadano? no muy lejos muy lejos muy lejos muy lejos y no muy buena la atención entonces eso es lo que se debe mejorar y no está considerado en el proyecto entonces si el proyecto viene y dice que van a mejorar por ejemplo los nombramientos en base al mérito y la transparencia pero ¿cómo? ¿cuáles son las habilidades y competencias que debe tener el cargo de notario para mejorar los nombramientos para poder tener e incorporar a los profesionales más competentes del área que quieran postular al cargo de notario si no sabemos qué funciones van a cumplir cuáles son las habilidades necesarias qué competencias debe tener la persona para que esté sentado ahí y efectivamente se nombre con transparencia y en base al mérito entonces es como ya examen o sea vale decir estamos estamos en la cosmética nada más de una reforma notarial pero no estamos en la cirugía profunda que se requiere digamos realmente o sea yo lo que entiendo por experiencia internacional la notaría es fundamental si está enfocada y al servicio del ciudadano así es la notaría no le hace ningún favor al ciudadano como si no que es una parte de la interacción natural del estado como es la comisaría de carabineros como la municipalidad etcétera y tiene un rol complementario con todo lo otro que hace el estado es imposible no lo pensar en alguna acción donde la notaría pueda dar fe pública de lo que se está haciendo es correcto y está dentro de la legislación y dentro de lo que es el sentido común de la sociedad Exactamente y en base a eso dentro de mis 22 años he participado en alguno de los otros proyectos anteriores que fueron presentados por los otros gobiernos y la verdad es que nunca nunca ha sido considerado o puesto desde la mirada del ciudadano o desde la mirada del estado del servicio público simplemente se pretende hacer como una una cosa más formal ya modificamos el sistema pero la verdad es que en el fondo no y ha habido efectivamente bastante resistencia por parte de mis colegas porque también existe temor interno por falta de conocimiento porque eso es real ellos se enojan conmigo cuando digo esto pero tenemos que estudiar tenemos que tener más cercanía tenemos que aplicar realmente los principios del derecho notarial no existe aquí la cátedra de derecho notarial cosa que existe en todos los otros países que tienen este mismo sistema argentina perú bolivia todos todos tienen una ley orgánica una ley especial una ley simple y normas técnicas que regulan los estándares tecnológicos porque sin eso sin una norma técnica que establezca una regulación si la tecnología se pretende regular por ley siempre va a estar obsoleta la ley la norma técnica que es la potestad reglamentaria a través de los decretos que tienen la facultad del presidente de la república y los delega a los ministerios respectivos perfectamente bien podría dictarse un estándar tecnológico un estándar es decir un requisito el tipo de seguridad etcétera un estándar tecnológico y que ese es el requisito que todos debemos cumplir que haya pueden haber muchas plataformas mucha oferta eso es distinto pero que el estándar se regule por norma técnica porque esa norma técnica se puede volver a actualizar al año siguiente a los meses siguientes es decir y no se requiere una tramitación de años para una ley entonces hay que desde mi punto de vista hay que entrar al fondo no se ha entrado al fondo y debe haber o seguir investigándose conversando y hablando de este tema de la firma electrónica avanzada de la identidad digital y de la realmente la transformación como estado integral entendiendo que somos parte de ello y eso es donde estamos como estamos como afuera como que no lo sabemos estamos al debe Valeria Ronchera te quiero agradecer sinceramente abogada mi presidenta de la fundación red notarial notaria por 22 años que es una gran experiencia y una de las precursoras dentro del mundo notarial en términos de instalar la transformación digital en el sistema notarial al servicio del ciudadano así que te quiero agradecer Valeria por toda la información y tu buena disposición bueno y control de seguridad cuéntanos cómo sigue este proyecto para poder hacerle un seguimiento porque claramente uno no puede hacer nada hacer notaria la verdad se ha dicho todo pasa por ahí gran parte de la actividad que uno hace muchas gracias Guillermo estamos a tu disposición la fundación está abierta y nosotros estamos felices por poder participar y poder aportar realmente algo que efectivamente cumpla y le sirva al ciudadano esa es nuestra nuestra función y a eso aspiramos que la modernización sea realmente beneficiosa y no un maquillaje o algo para tele en lo internacional no cabe duda de que lo que está pasando en África con Níger ahora se sumó Gabón Gabón ya lleva digamos como debe ser el octavo golpe de estado en tres años más o menos estamos en esa en esa en esa frecuencia África está en problemas si África está en problemas donde hay intereses de Francia de Alemania de Reino Unido de Estados Unidos de Rusia de India de China usted ya entiende lo que estamos diciendo África además es el que tiene no solamente la reserva de diamantes de petróleo de uranio en el caso de Níger no siento que todavía está veremos qué es lo que va a pasar ahí está todo el Sahel toda esa franja que recorre África de un lado a otro estamos estamos hablando de que si no hay una hoja de ruta que logre darle viabilidad política a los regímenes africanos sean o no democráticos eso se va a transformar en un polvorín porque además tenemos ahí terrorismo instalado terrorismo islámico específicamente digamos de una serie de facción asociada al caer ahí hay más de 140 grupos terroristas reconocidos por Naciones Unidas en consecuencia si antes estaban preocupados de Ucrania que no ha avanzado mucho dicho sea de paso lo que está pasando en África va a yo a concitar yo diría el interés mundial y está en una tensión que es muy riesgosa porque cualquier cosa que explote ahí va a ser una espiral de violencia que sabemos vamos a identificar cómo comienza pero va a ser muy difícil saber cómo termina en virtud de una serie de factores que están ahí presentes y con la intervención obviamente de muchas naciones entonces yo creo que ahí tenemos un tema importante por otro lado en América Latina ya nos acercamos a la segunda vuelta en Ecuador se abrieron las elecciones presidenciales en México tenemos ya las preparaciones de las campañas presidenciales en Argentina vamos tenemos también la situación dentro que vive Gustavo Petro en Colombia por lo tanto tenemos también un debate político presidencial en Guatemala es decir la región no está en términos democráticos tranquila el progresismo de izquierda tampoco está tranquilo porque cada país tiene sus propias problemáticas la derecha dentro de América Latina está en una situación bastante desmejorada no obstante con sus buenas expectativas electorales el caso de Milay por ejemplo en Argentina el caso del Novo en Ecuador son bastante decidores tanto el mundo está debatiendo qué cosa pasa con la inteligencia artificial cuáles son las alternativas de alimentación de la humanidad de aquí a 30 años más cuáles son las tecnologías que se quieren desarrollar bueno todos esos temas que están a nivel mundial que le acabo de mencionar así en un pincelazo no están presentes en el debate de cada uno de los países están muy lejos de ser parte de la agenda política de los gobiernos y eso nos lleva yo diría a una conclusión de anticipación en realidad donde más allá de cómo se distribuye el poder en cada una de las democracias las democracias latinas se están quedando fuera de todo lo que es la dinámica política mundial en torno a cuáles son los ejes que van a determinar el desarrollo social de los países y el crecimiento económico de cada uno de ellos los impactos económicos son bastante evidentes yo creo que ahí tenemos mucho que conversar todavía y mucho que reflexionar en torno a la oferta que programática la oferta de ideas que tienen los partidos políticos en todo el espectro desde la izquierda a la derecha si quiere de esa manera o las plataformas o las ofertas o las plataformas que nos ofrecen para poder satisfacer nuestras expectativas de tener una mejor calidad de vida donde se nos respete como personas y donde tengamos la adecuada transparencia y no corrupción por el momento la línea de la violencia de la inseguridad de la crisis económica la falta de transparencia y la corrupción finalmente está marcando y cada uno de esos elementos justamente es lo que debilita a todas las democracias se lo dejo para que lo convence con sus hijos con su familia con sus nietos con su sobrino con sus amigos porque recuerde la democracia se fortalece cuando dialogamos y estos temas hay que dialogarlos no solamente desde el punto de vista digamos de los intereses que están alrededor de la notaría sino que desde el punto de vista de la necesidad del ciudadano así que se lo dejo como tema y nosotros nos vemos la próxima semana en una nueva edición de las cartas sobre el ámbito de las cartas 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 de las cartas